Matías Albornoz Pichinetti ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Ellos son como mis hijos porque los he visto crecer a todos juntos. O sea, ellos... ¿Cómo le puedo decir? Empiezan en cuarto grado y terminan en sexto año. O sea, es toda una vida. Toda una vida juntos. Son hermanos. Son hermanos de la vida, hermanos para siempre, digamos. Fueron muchas emociones. Es que para la familia se juntó todo. Juan José Albornoz Medina, papá de Matías Albornoz Pichinetti, asegura que el sábado por la noche estaban en la Plaza Independencia, a un año del asesinato de su hijo, pensando que al día siguiente, por ayer, celebraría sus 18 años. El dolor es inmenso, el tiempo pasa rápido y la justicia no da respuestas. Así al menos lo siente la familia del joven, al que llamaban paver. Los alumnos del gimnasium, escuela experimental de la UNT, a la que concurría el jovencito, soltaron globos en su honor y memoria después de una marcha. El padre del joven pidió justicia y reflexionó asegurando que no son los únicos que están esperando por respuestas. El caso de Matías no es el único, hay varios en Tucumán. Yo creo que la justicia tendría que ponerse un poquito los pantalones y decir, no, hagamos algo por la sociedad, hagamos algo por nuestra gente, cuidemos, veamos la manera de darle respuestas, pero respuestas concretas que se hagan cumplir, en el caso de los menores, las medidas tutelares. Todo ocurrió hace un año. Según el expediente en la causa, un grupo de adolescentes agredió a un joven del gimnasium. Los compañeros de este agredido fueron a buscar a los atacantes. Cuando lo encontraron, se armó una pelea y Paber recibió un puntazo en el pecho que le provocó la muerte. Los detenidos por el caso son menores y el padre del joven asesinado explicó que pidieron el sobresaimiento de los tres implicados. Nosotros nos enteramos del pedido de sobresaimiento en una audiencia que tuvimos con la jueza de menores, la doctora Iácono, ella nos comunica a nosotros que la fiscal había pedido el sobresaimiento. Entonces nosotros con el abogado hicimos las presentaciones pertinentes, o sea, presentamos la oposición, porque nunca se nos notificó del pedido, o sea, sería corrernos el traslado pertinente para que nosotros nos informemos. ¿Ustedes piensan que debe haber algo más que las medidas tutelares? En el caso de menores sí, porque son inimputables. Entonces, lamentablemente la ley que hoy tenemos en el país no podemos hacer nada más que eso.